Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche incada y estrella tu reflejo Sí, más todo esto no me basta Ahora, ahora crezco Sí, más nada, claro No puedo vivir aquí con nosotros Que me vas y todavía Me juras que es la última La última es mejor si no me fío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puedo dividirme Ya entre tú y mi mare No puedo ahora estarme Chieta y esperarte No puedo dividirme Ya entre tú y mi mare Marcos en el dato Y no vuelve más El treno de las 7.30 Sin él Y un cuore de metal Sin el alma En el frío del mattino Grigio de la ciudad A scuola il banco è vuoto Marco è dentro me È dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai se con i tuoi non parli mai se ti nascondi come me sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare e stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà. Marco nel mio diario una fotografia agli occhi di bambino un poco timido la stringo forte al cuore sento che ci sei tra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre i suoi consigli che monotonia lui con il suo lavoro ti ha portato via di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai se con gli amici parlerai per non soffrire più per me ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più e i pomeriggi senza te studiare è inutile tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere la vita di noi due ti prego aspetta mio amore mio ma illuderti non so La solitudine tra noi questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te Ti prego aspettami perché non posso stare senza te non posso stare senza te non è possibile dividere la storia di noi due la solitudine tra noi Questo silenzio dentro me questo silenzio dentro me questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te La vita senza te ti prego aspettami perché non posso stare senza te non è possibile dividere la storia di noi due la solitudine Non ho necessita mai di niente adesso che � me illuminata a tua umor inmenso fuori per me Ahí dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay Gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza ¿Qué esperas? Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas a dormir Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas a dormir El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas a dormir Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Yo no querré vivir En el vacío En el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti En ausencia de ti En ausencia de ti Yo no querré vivir Desde que no estás aquí No quiero ni No quiero ni No te vivir Vivo en ausencia En ausencia De ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche in cada estrella tu reflejo Busco en la noche in cada uno en 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 cada uno Mi vida no te creo ahora, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me fío. No puedo dividirme ya entre tus mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte, no puedo dividirme ya entre tus mil mares. No puedo dividirme ya entre tus mil mares, no puedo dividirme ya entre tus mil mares. No puedo dividirme ya entre tus mil mares, no puedo dividirme ya entre tus mil mares. 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 Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro No has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin más vergüenza Pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Mis raíces se secarán Abandonadas así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas a dormir Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas a dormir El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti Yo no sobrevivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas a dormir Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas a dormir El dolor es fuerte y como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Yo no querré vivir En el vacío En el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque Tú me faltas a dormir Tanto, tanto que quisiera Quisiera irme contigo Quisiera irme contigo Vivo en ausencia Vivo en ausencia En ausencia De ti Quisiera irme contigo Quisiera irme contigo Quisiera irme contigo Quisiera irme contigo ¡Viva! Altymã Quisiera irme contigo Altymã Faaaa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.